Hola, ¿cómo estáis? Soy Corintia13x y supongo que ahora me estaréis escuchando como Dios manda porque tengo un micro nuevo, por fin. Después del anterior vídeo fue un desastre, así que decidí comprar un micro. No de los mejores, pero al menos algo para que me escuchéis decentemente. Vengo a hablaros sobre una de mis ilustraciones, concretamente de la ilustración que hice de Elite, una serie de Netflix que es relativamente nueva. Y quería comentaros unas cositas en relación a la composición del dibujo. Lo primero que quería deciros también era que si no habéis visto la serie os voy a hacer un poquito de spoilers porque para comentaros cómo hice la composición y la posición de cada personaje pues os voy a explicar su relación entre ellos. Y entonces pues yo creo que es más interesante si veis este vídeo ya habiendo visto la serie. Tampoco voy a dar muchos spoilers, pero sí la relación entre unos personajes y otros. Y yo creo que lo guay de estas series tan de intriga y suspense y tal, pues ni saber tan siquiera la relación que hay entre unos personajes y otros. Estáis viendo que empiezo por Marina. Tenía clarísimo que el personaje principal iba a ser ella, de hecho como es la protagonista sabía que ella tenía que estar en el centro y tenía que ser la protagonista del dibujo. Después hice una especie de mosaico como si estuviese roto. Bueno, esto es un poco conceptual, pero lo pensé así a la hora de hacer como esta ilustración tipo póster para la serie. Toda la temporada se centra en ella, por lo tanto desde el principio ya se sabe que a ella la matan, ¿no? Entonces es como que cualquiera puede ser el asesino. Me gustaba la idea de poner todos los cristales enfocando a ella como cualquiera ha podido ser. Para continuar, estáis viendo que dibujé a Guzmán, a Nadia y a Lu. Son uno de los tríos de esta temporada. Me gusta que esté Guzmán en el centro porque es como el que se debata entre las dos, ¿no? Porque primero está con una, luego se enamora de la otra. Nadia está arriba porque realmente es la que controla la situación. Y Lu tiene su mirada enfocada a ella, de abajo hacia arriba, precisamente porque la que domina la situación es Nadia. Estaba la idea de esa composición para ellos tres y por supuesto que estuviesen juntos. Después tenemos a Ander, que ahora entenderéis por qué está en esa posición. Después tenemos al trío formado por Polo, por Carla y por Christian, que también es uno de los tríos de la temporada donde tiene una relación extrañísima y sinceramente yo creo que a Polo le mola a Christian muchísimo. Y entonces también en este caso he puesto a Carla en el centro porque es como la que maneja a ambos. Me parecía interesante también ponerlos a los tres juntos. Por otra parte ya estáis viendo que he dibujado a Omar y está justo en la parte contraria a Ander. Y esto es precisamente porque tienen una relación de amor-odio, quiero estar contigo pero quiero estar sin ti, de no podemos estar juntos. Entonces me parecía interesante ponerlos cada uno en una punta y además sin tener ningún tipo de contacto visual. Y por último ya estoy dibujando a Nano y a Samuel, que bueno, ambos pues sienten algo por Marina y son hermanos. Por lo tanto tenían que estar los dos mirando hacia ella y uno encima del otro porque es una lucha por el amor de Marina. Y bueno, me gustaba que estuviesen además de juntos los dos mirando hacia ella. Ahora estáis viendo como hago el lineart. Todo esto a propósito está dibujado con el iPad Pro y con el programa Procreate. Por otra parte si os dais cuenta son 10 personajes principales, son 10 personajes aquí retratados. Y por un lado, en el lado izquierdo, la élite, los personajes que son los ricos, los que tienen dinero, los que tienen el poder. Y por el otro tenemos a los humildes, los que no tienen demasiado dinero, que son Nadia, Samuel, Nano, Omar y Cristian. Me comí un poquito la cabeza a la hora de hacer la composición precisamente para que quedaran unos a un lado, otros a otro. Y aún así que se viese un poco la relación que hay entre ellos en la misma serie, que tuviese un sentido. Me parece interesante enseñaros el porqué de esta composición. Me parece un tema muy importante la composición. Creo que tiene mucho valor cuando dibujamos algo no por el simple hecho de dibujarlo, sino dándole un poco de sentido incluso a la dirección de los ojos. Pues no, todo tiene un sentido y cobra mucho más peso cuando hacemos las cosas con una razón de ser. Quería haceros un vídeo así para que vierais también el proceso a cámara rápida desde el principio hasta el final en un dibujo, pues para mí bastante complejo, porque no deja de ser un dibujo de 10 personas, ya que no suelo poneros muchos speedpaints últimamente, siempre os cuento cositas, os hago tutoriales, pero bueno, no quiero dejar tampoco tan abandonado la parte speedpaint, porque así podéis ver exactamente lo que hago y cómo lo hago. Yo agradezco mucho cuando otros artistas lo hacen, así que si esto os sirve de ayuda o no sé, podéis sacar algo de este vídeo, pues yo súper feliz. Espero que os haya gustado, seguidme en Instagram, en Patreon también pues tendréis lo último de lo último en lo que esté trabajando, porque Instagram lo tengo un poquito para enseñar mi trabajo acabado, pero en Patreon pues me gusta enseñar más mi proceso, qué estoy haciendo, me gusta contar un poquito también pues de cómo me va, suscribiros y dadle a like si os ha gustado. Un besito muy grande, hasta el próximo vídeo, hasta la semana que viene. ¡Gracias!